La investigación de la Guardia Civil se inició en abril del pasado año, cuando especialistas en tráfico de armas de la Jefatura de Información detuvieron en Madrid a una persona que se dedicaba a traficar con municiones de diferentes calibres, incluida munición de guerra. Para ello utilizaba plataformas de internet y sistemas de comunicación privados. Durante los registros practicados en los domicilios vinculados a este detenido, en Madrid y Cáceres, se intervinieron cinco armas de fuego y más de 6.700 cartuchos metálicos de diferentes calibres que este individuo poseía preordenados a su tráfico ilícito. El análisis de las evidencias intervenidas durante esa primera fase permitió identificar a varios compradores ilegales de munición, entre los que destacaba por la cantidad y clase de municiones un individuo residente en Jaén con antecedentes policiales por tráfico de drogas. Esto hizo sospechar a los investigadores que las municiones adquiridas estaban siendo destinadas a su posterior tráfico ilícito o al uso en armas ilegales que él mismo tenía. Este individuo también estaba siendo investigado por el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado, el Greco, del campo de Gibraltar de la Policía Nacional. Los agentes sospechaban que estaba suministrando armas y municiones a varias organizaciones de narcotráfico que estarían operando en la zona, siendo el origen de algunas de las armas empleadas en varios ajustes de cuentas y enfrentamientos armados entre organizaciones rivales para el control del territorio, el robo de alijos de estupefacientes en los denominados vuelcos o la protección de las denominadas guarderías donde almacenan y ocultan tales sustancias. La investigación conjunta permitió averiguar que el investigado se dedicaba a fabricar ilegalmente grandes cantidades de munición, calibres de armas cortas y de armas de guerra. El pasado mes de enero y tras haber localizado los lugares donde los investigados ocultaban las armas, se localizó un taller clandestino de munición. Además, a uno de los detenidos también se le intervinieron más de 300 botellas de gas refrigerante de efecto invernadero para su comercio ilegal, con unos 3.000 kilos de gas valorados en más de 180.000 euros.